El presidente de Corea del Sur, Yun-Yuk-Yol, dijo en la Asamblea General de Naciones Unidas que una relación militar entre Rusia y Corea del Norte representa una amenaza tanto para Ucrania como para Corea del Sur. Si la República Popular de Corea adquiere la información y la tecnología necesaria para mejorar sus capacidades de armas de destrucción masiva a cambio de apoyo a Rusia con armas convencionales, el acuerdo será una provocación directa que amenazará la paz y la seguridad no solo de Ucrania sino también de la República de Corea. Los comentarios de Yun se realizaron durante su discurso en la Asamblea General de Naciones Unidas cuando recordó su visita a Kiev en 2022 y prometió 300 millones de dólares para los esfuerzos de reconstrucción de Ucrania el año próximo. La Asamblea General de Naciones Unidas